¡Aquí vamos a hacer un gran video! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡En los otros! ¡Aquí! ¡En mi hermano tan loco! ¡Mira! ¡Igual que yo! ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Tú eres muy loca! ¡Oh, no! ¡Para tu primera! ¡No! 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 ¡Es un juego! ¡No es un juego! ¡Aaah! ¡Mi celular! ¡Me lo dañe! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Je je 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 je! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je je! ¡Je je! ¡Je je! ¡Aaah! ¡Je je! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No se hace! ¡Te voy a meter una patada! ¡Qué quise! ¡Miren este! ¡Mira! 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 ¡No tomé algo! ¡Aaah! ¡Cuál es el problema! ¡Aaah! ¡Aah! No, no me quites Oye chico Es un juego Estamos jugando Es un juego Adiós